¡Hola! Hoy voy a hacer el maquillaje de Priscila Pressley, la nubia de Luis. Ya me hice el peinado, tengo el vestido de novia, entre comillas. Así que voy a empezar con el corrector. Nos ponemos un poco en la frente. Son los pasos simples del maquillaje normal hasta que llegamos a la parte de los ojos. Y me esparzo todo esto. Voy a esparcir el corrector por toda la piel para borrar las marcas de acné, de granitos y de cualquier otra cosa. Me desaparecieron las manchas, pero falta la base. Voy a estar usando la de Maybelline Fit Me, que es bastante ligera. Así que, vamos a eso. Esta base, debido a que no tiene aplicador, se utiliza poniendo un poco en la mano y luego esparcirlo en la cara con una brocha o con una esponja. En mi caso, yo utilizo los dedos para esparcirlo primero y luego utilizo la esponja. Bueno, me acabo de cambiar la nacionalidad con la base básicamente, pero ya está. Ahora lo que me faltaría es un poquitito de rubor. Vamos a utilizar un poquito, yo voy a usar el de Shiglam. Ella solamente usaba un poquito de rubor en la foto que vemos de su casamiento. Así que, nos vamos a poner un poquito. Quedan unas pequeñas líneas. Bien, ahí ya las quité. Listo. Ahora faltan los labios. Yo voy a usar un bálsamo con color. Y un tono no de gloss de Maybelline. Ahí quedaría. Está bastante bonito. Pero se resultaría bastante bien con un gloss. Ahora la parte esencial y la parte importantísima de todo esto son los ojos. Vamos a empezar con las cejas. Acá tengo un gel transparente de cejas. Y va a ser solamente para fijarlas. Yo nunca uso nada para las cejas. No las toco siquiera. Listo. Pero hoy vamos a hacer una excepción. Bien. Los ojos. Ella se hace una cuenca marrón. Voy a utilizar una cuchara. Nunca intenté esto. Así que básicamente estoy experimentando. Acá tengo una marca que se llama Luxu. Y bueno. Vamos a probar hacer el contorno con la cuchara. No quedó como esperé. Pero. O sea. Esperaba que fuera más pequeño. Pero hubiera usado una brocha más pequeña. Ahora el iluminador. Se va acá abajo. Bien. Va queriendo. Yo me hago un poquitito de brillo acá abajo. Y bueno. Así. Ahora faltan las pestañas. La verdad es que todavía no vi la película de Priscila. Debería verla en una página pirata o algo. Pasa que. No pude ir a verla al cine. Acá en Chaco. Se estrenó solamente una semana. Y no pude ir. Pero. Vi la película de Luis. Sé lo que pasó con ellos. Y creo que todos nos sentimos identificados con ella. En muchas cosas. Bien. Yo me incluyo. Hubo un tiempo en el que también pasé por Groomy. Así que. Ahora. Lo que más cuesta del maquillaje es. El. Delineado. Vamos a probarlo. Yo voy a utilizar este combo. Voy a utilizar un lápiz de MAC. Y un. Delineador de Natura. Porque yo primero. Me hago el delineado. Con el lápiz negro. Y después. Lo paso. Con. Un delineador líquido. Esto va a ir un poco en cámara. Y ya. Y ya. Sí. Y ya. Bien, así quedó el primer ojo Realmente hice lo que pude Y faltan varios pasos Voy a terminar con el otro Bien, así quedó el otro ojo Realmente hice lo que pude Pero el maquillaje todavía no está listo Falta la línea de agua color blanco En los dos ojos Y después la línea negra Que se hace Priscila abajo Así que lo vamos a intentar Bien, no tengo lápiz negro Pero tengo esta brochita Y esta sombra blanca Así que lo voy a hacer de a poquito Listo Ah, me quedó muy lindo La verdad es que es Fue una buena idea Ahora vamos con La línea de agua Y así quedó el maquillaje Literalmente me ha troceado Es mío Me encantó muchísimo Muchísimo como quedó Y además Tengo el look de Priscila Tengo el vestido blanco O sea, maquillaje Está precioso Resalta mucho los ojos Me encantó Nos vemos Les recomiendo bastante el maquillaje Anímense Bye, bye Chau